Por ahí son los que fueron bastante afectados, los bailarines y los profesores de danza con esta pandemia. Entonces tuvieron que ir buscando el formato de poder continuar, aunque sea de una forma virtual. Y bueno, y así nacen que hay grupos que ya tenían, digamos, los certámenes en forma presencial y bueno, continuaron y armaron un formato de forma virtual. Entonces ahí están trabajando de forma virtual. Y como era de esperarse también, los bailarines de aquí, de nuestra localidad, participaron, ¿no? Y sí, porque nos envían, porque ya habíamos participado en varias, así que nos envían, viste, las invitaciones para poder participar. Y bueno, y de pronto ya, a ver, el gasto ya es mínimo también, porque vos para trasladarte en su momento, para ir por en forma presencial, había todo un gasto de viaje, de estadía, a veces eran dos días. O sea, en cambio acá es como que al ser virtual hay una inscripción y nada más. Entonces, bueno, también se hace factible y también está la posibilidad de poder trabajar con, colaborar con los chicos, ¿no es cierto?, que hacen los certámenes. Hemos visto a muchos de nuestros bailarines también, hemos visto a bailarines de otras localidades, de otras provincias y demás, pero aquí se pone en juego mucho la originalidad, ¿no? No se pide mucho, solamente un fondo donde la gente, los bailarines, por lo general suelen ser una pareja baile, sin embargo, bueno, el artista aprovecha la ocasión, ¿no? Claro, el formato virtual es de acuerdo a lo que vos prepares y generalmente tratan de que sean de tu entorno, de tu paisaje, es buscar un lugar donde realmente lo que vos haces tenga que ver con, o sea, lugar tenga que ver con lo que vos estás bailando. Bueno, en lo posible, si no, bueno, no hay problema, se hacen adentro de las casas, bueno, cada uno le busca la vuelta, ¿no es cierto?, pero por ahí también en el aire libre hoy está bastante, es mejor, ¿no es cierto?, por todo este tema de la pandemia. Así que, bueno, fuimos buscando lugares, los chicos participaron, Mercedes y Cristian, estuvieron participando en dos competencias, una de Santiago del Estero y una de La Rioja, La Rioja que está más de acá, mira, ahora no me acuerdo bien cuál era, pero bueno, ganaron, me parece que es La Rioja, ganaron, ganaron, en la de Santiago del Estero no, en la otra ganaron y el premio era dinero en efectivo y cumplieron, se lo enviaron, y te digo que tiene sus contras y sus favores, las, hola. Sí, te escucho. Ah, porque me están llamando de otro lado, pero bueno, seguimos. Y entonces, ¿viste?, sus pre-to-contra te decía que tiene, porque, por ejemplo, ellos participaron, ganaron, y los organizadores les enviaron los teléfonos de los jurados para que ellos se sacaran todas las dudas, ¿viste?, o para mejorar y para ver qué errores habían tenido. Y eso, en una forma presencial, te dan una planillita y punto, ¿viste?, o sea, vos te guías con lo que dice la planillita, nada más. En cambio, esto de estar frente a frente en forma de audio, digamos, con el jurado, está bueno, está bueno hablarlo, ¿no es cierto? A ver, coméntame un poquito, a ver, ¿cuáles son las ventajas que ustedes han encontrado en este tipo de modalidades virtuales? Bueno, una de las ventajas es esa, pero no, o sea, nunca es lo mismo que lo presencial, no, para nada. Hay toda otra energía, hay toda otra cosa, acá es ponerte, bailar la danza, filmarla y enviarla. O sea, es muy mínimo el contacto, el trabajo, el de hacer, ¿viste?, presencial, ¿viste?, o sea, no, no, no es lo mismo. Pero, bueno, como lo estamos viviendo, está bueno para que los chicos no se paren, ¿viste?, o sea, que puedan seguir haciendo algo. Que de cualquier manera no estamos teniendo clases ni nada, ¿viste?, o sea, este año no se hizo nada con nadie. Y entonces, de pronto ellos, como son pareja y demás, bueno, son dos nomás, entonces buscamos la forma, a ver si podían a través de un videíto mandar, y bueno, y fue lo que se hizo. Que ahora hay una en octubre, que era la que hacían siempre acá en Molde, así que, bueno, vamos a ver si se pueden presentar también para poder hacerlo. Yo te digo que el 90% de nuestros colegas han buscado otro formato, han hecho de cadetes o de repartidores de algo, o han hecho alguna otra cosa, porque, bueno, tenían que volver a... Porque de por fin nomás ya el bailarín no está encuadrado en nada, no hay un ingreso, entonces al pasar esto y está. En nuestro caso, sí, tuvimos un parate y sabemos que las situaciones por ahí, las nuestras no son tan difíciles en el pueblo, porque quienes llevamos adelante, que es Cristian y yo, Cristian tiene su trabajo y yo, digamos, mi jubilación. Entonces, como que nos parecía también que era un momento que no nos podíamos quejar, ¿no es cierto? Pero no es que nos sobra ninguno de los dos tampoco, pero no nos podíamos quejar porque veíamos las situaciones de todos los otros profes, ¿viste? Entonces, ¿qué tratamos de hacer? También nosotros teníamos profes que trabajaban con nosotros y, bueno, y hay que dar así, o sea, no trabajaban más. Entonces, lo que pudimos hacer, sí, son cursos virtuales, o sea, con algunos profes hemos tomado cursos, inclusive los he tomado yo, como para colaborar con los profes, ¿no es cierto? Que siempre son una buena enseñanza, ¿no es cierto? O sea, siempre te deja algo el curso, pero no nos hemos parado de esa manera, ¿viste? Hemos tratado de estar en alguna competencia y de tomar cursos, que actualmente estamos tomando algunos cursos. Por ejemplo, hemos tomado cursos de chamamé, que por ahí generalmente, ¿viste? No es tan fácil tomarlos. Así que hemos hecho con algunos profes en los cursos eso y el grupo del ballet, de las chicas, han tomado y están tomando los cursos de maquillaje para la danza folclórica. Que eso está bueno también, que en un momento de un parate así, está bueno que cada una se aprenda a maquillar y que realmente vea cómo es el tipo de maquillaje para la danza folclórica.